La vicepresidenta Roxana Valdetti y la conductora Karin Pineda resultaron heridas luego de que el vehículo que trasladaba a la funcionaria colisionara con el de Pineda en el boulevard Vistermosa en la zona 15. La hermana de Karin, Maurice Pineda, explicó que su familiar conducía sobre el boulevard cuando un motorista de la seguridad presidencial le indicó el alto. Ella se detuvo y pasaron dos vehículos, señaló. Luego el motorista siguió su marcha y el semáforo dio verde por lo que Pineda arrancó. En ese momento pasó a alta velocidad del automóvil que trasladaba a la vicepresidenta, dijo Maurice Pineda. Versiones no confirmadas señalaban ayer que la vicemandataria conducía el vehículo y que el choque ocurrió al intentar esquivar otro carro. El automóvil donde iba Valdetti ya contaba con una multa de la comuna capitalina por exceder el límite de velocidad en febrero de este año en el mismo boulevard en el que ocurrió el percance de ayer. La funcionaria fue trasladada al centro médico de la zona 10, mientras que Pineda permanece en estado delicado en un sanatorio de la zona 15. Rafael García, abogado de la familia Pineda, afirmó que la seguridad presidencial se hará responsable de los gastos médicos y de la reparación del vehículo.